Es importante tener confianza en la misericordia de Dios, lo dijo el Papa Francisco hablando a los miles de fieles presentes en la plaza de San Pedro antes del rezo del ángelus. Recordando que junio es el mes dedicado al sagrado corazón de Jesús, el Papa se detuvo sobre el valor de la divina misericordia, bien marcada en la piedad popular por el corazón de Jesús, y fundada teológicamente porque no se trata sólo de un sentimiento, sino de una fuerza capaz de resucitar al hombre. Luego del ángelus, el Papa recordó que hoy en Cracovia se proclaman beatas dos religiosas polacas, Sofía Szczeska Maciejowska, que en la primera mitad del siglo XVII fundó la Congregación de las Vírgenes de la Presentación de la Bienaventurada Virgen María, y Margarita Lucía Szczesik, que en el siglo XIX fundó la Congregación de las Hijas de la Bienaventurada Virgen María de los Dolores. Con la iglesia que está en Cracovia, exclamó el Papa, demos gracias al Señor. Adiós. Adiós.